Este es un Fender, el nuevo Fender Hot Rod de Bill 3, trae dos parlantes de 12 pulgadas, es decir, una configuración 2x12, Eminems, especialmente diseñados para este amplificador, para Fender. Los tubos son tres tubos de preamplificador 12AX7 y en la tapa de potencia, dos tubos 6L6 de la marca Groove 2. Lo vamos a probar en esta ocasión, para eso tengo una guitarra Guild S300D, tiene dos hamburgers en la posición del mango y en el puente, para que se hagan una idea más o menos de cómo suena este amplificador. Este Fender, la versión 3, tiene un cambio, varios cambios, pero el principal de ellos es el panel que tenemos acá arriba. Normalmente, el panel está invertido, es decir, que si uno está tocando el escenario y quiere modificar alguna perilla, nos hace fácil la lectura, puesto que las letras y las perillas están desde el otro lado. En este caso, se ha dado cuenta que tenemos fácil acceso a leer y a manipular cualquier de los switches, para encender, para apagar, control de canal, control de ganancia. Otro cambio estético de este amplificador es, anteriormente, en otras versiones tenía el panel en color negro, ahora viene en plateado. Dos de las modificaciones que tiene este amplificador, hablando de la parte electrónica, es, primero, el control de volumen, saltaba muy rápido, desde el 1, pasado el 2, ahora tiene una graduación en este cambio. Lo mismo fue hecho en la perilla de WUS, el sonido en el circuito del canal de distorsión ha sido modificado para que tenga una distorsión más apretada, más definida. Lo vamos a escuchar ahora. Lo vamos a escuchar ahora. Lo bueno de este canal es que tiene un drive que controla el nivel de ganancia y un master para controlar el nivel total del canal con distorsión. Luego tenemos la reverb. Luego tenemos la reverb. La última perilla que tenemos acá es la presencia, para agregar más brillo a nuestra señal. Acá tenemos jack 1 y 2, que son las entradas o inputs de este amplificador. La entrada 1 es la entrada convencional, de 1 megaohm. La 2 atenúa los agudos, atenúa el nivel de tu guitarra y es especial si quieres tener un sonido más cálido, no con tanto brillo, por ejemplo para tocar jazz o simplemente si tu guitarra desactiva y tiene unas cápsulas muy brillantes. Siguiendo por acá tenemos el jack preamp out, la vuelta del loop power amp in y el jack para conectar el foot switch. El foot switch puede controlar el cambio de canal, es decir, de normal a distorsión y además controlar el more drive, que le da más distorsión al canal sucio. Ahora vamos a escuchar y vamos a modificar las perillas para tener buena impresión del rango en el que se maneja. Abuso. Bajos. Bajos. Medios. Por muchos es conocido el Fender Blues Debil, versión de los 90, muy cotizado, con el Tolex amarillo. Pero la verdad es que si tienes la oportunidad de comprar un Debil Hot Rock, no te vas a quedar atrás en sonido, en calidad, en potencia. Borja. Libido. Y lo Harb. Paco.